No hay problema. Hola, ¿qué tal? A todos mis seguidores, mis fans, ¿cómo van? Su fan número uno. Suscríbanse, suscríbanse. Tenle manito arriba si les gustó. Un poquito de arte, ¿cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, ¿te gustan las estrellas? Sí. ¿Alguno de ellos te ha bajado una estrella alguna vez? No. ¿Verdad que no? El periodismo. Hasta que llegué yo, mira esto. Rapidito, un poquito de arte en vivo para todos ustedes. Sí, miren esto. Arte en vivo e indirecto. Salud a las cámaras, nunca mejor dicho. Eh, ¿qué tal, cómo estás? Hola, mamá, ¿qué tal? Mira esto. Te bajo la estrella más linda para que te conceda un deseo. Pide un deseo, pero no un milagro, ¿ya? Un milagro, no ganas lotería. Johnny Depp no va a venir a gustarte. Nada de eso. A Ricky Martin no te lo recomiendo. Es como que no funciona, ¿viste? Por experiencia. No, la verdad que no. Es mala, ¿eh? Ahora nos encontramos en el Parque Montalvo, en el cual vamos a hacer unas preguntas acerca de si la gente conoce lo que es IPA. Acompáñennos. Ya nos vamos a preguntar al amor. Buenas tardes. Disculpen, ¿alguna vez han escuchado a ustedes hablar acerca de SIPA? No. ¿Y tú? No. 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 No, de hecho, no. SIPA son las siglas pertenecientes al Club Interinstitucional de Periodismo de Ambato, un grupo de jóvenes entusiastas y con una gran pasión hacia el periodismo. Pero más allá de ser un grupo de amigos, SIPA es una familia. ¿Usted de dónde es? De Uruguay. Permíteme tu mano. Nuestro casamiento en vivo y en directo. Ha llegado el gran día. ¿Acepta? Con mucho gusto. ¿Puedo pasar a la novia? No. Siempre es de mentira que acepta. Qué loco. Y ahí vemos el resultado. Buenísimo. ¿Qué me van a preguntar? No me van a preguntar nada. ¿Ha escuchado usted alguna vez hablar acerca de SIPA? No. ¿Cree usted que los jóvenes deberían tener espacios para darse a conocer en el periodismo? Claro. Y muchas más materias. Y falta espacio. Sí, falta espacio. ¿Cuáles espacios se deberían abrir desde las autoridades? Y centros culturales gratuitos donde haya talleres y cuestiones donde el pueblo pueda acercarse para poder aprender de todo tipo de cosas. Es decir que las autoridades deberían incentivar también a los jóvenes para el periodismo. Para el periodismo y muchas más actividades, claro que sí. Es muy importante. También quiero opinar. Es que ella va a mandar un saludito. Vas a mandar un saludito a SIPA, ¿ya? A ver, encárgame un ratito. Pero, ¿viste? Un saludo a SIPA y hacemos así, ¿ya? ¿Listo? A la cuenta de tres, ¿va? Un saludo. Un saludo. Un saludo, sí. Un saludo para SIPA. Una, dos, tres. Un saludo para SIPA. Y así, así. Sí. SIPA. Muy bien.